Que nadie se quiere sentadito, que nadie se quiere sentadito, que nadie se quiere sentadito, y que nadie se quiere sentadito Y eso es todo, eso es, 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 eso es Ya no más, nos vamos, nos vamos, nos vamos con lo que hay, con lo que hay nos vamos Suéltala Rodrigo cuando quiera Ay que rico, todo el mundo a la fiesta con este clásico Ay que rico, todo el mundo a la fiesta con este clásico Ay que rico, todo el mundo a la fiesta con este clásico El tau-tao se baila de la siguiente manera Acompáñame, de medio lado Y de aquí vayas, de aquí vayas De aquí vayas, de aquí vayas De aquí vayas, de aquí vayas ¡Eso muchachos! Seguimos con las palmitas, arriba, las palmitas, arriba Vuelvos arriba las palmas Que suene, que suene, que suene Vuelvos arriba las palmas Que suene, que suene, que suene Vuelvos arriba las palmas Pero que suene, que suene, que suene Arriba la manito, tire Hari Arriba la manito, tire ¿Cómo dice? C, 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 tenemos C, 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 mucha C, C, tenemos C, 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 mucha C Y el grito de los borrachos que están en esta tarde Borrachos unidos, jamás serán vencidos Borrachos unidos, jamás serán vencidos Ya no vas, y seguimos recordando los clásicos Justo a la hermandad chilena Con eso que suena, suena Suena y dice, así me digo Y todo el mundo, bailando en Alacrán Con la colita paradita Venga todos a la fiesta que ya comenzó Ven agarra a tu pared que no lo pienses más Ven agarra a tu pared que no lo pienses más Este ritmo que te entrego es un ritmo cala Vamos todos a moverlo como el Alacrán Este ritmo que te entrego es un ritmo cala Vamos todos a moverlo como el Alacrán Y moviendo la colita pa' arriba y pa' un lado Como se mueve la Alacrán Para atrás y pa' delante si no te has cansado Como se mueve la Alacrán Cándate una vuelta entera así de medio lado Como se mueve la Alacrán Para atrás y pa' delante si no te has cansado Como se mueve la Alacrán Y la colita arriba, colita arriba Y eso Y el grito, el grito, el grito En la próxima vuelta les vamos a enseñar cómo se baila la alacrán. En la próxima vuelta les vamos a enseñar cómo se mueve la alacrán. Todo el mundo con las palmitas arriba, bailando la alacrán de la normalidad chilena, pues. Y seguimos, 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 seguimos con la cumbia, pero vamos a hacer una cosita, vamos a hacer una cosita. Arriba. Arriba la mano y tu tirito ahora. 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 Hasta abajo, hasta abajo. Y hasta abajo. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y el grito, el grito. Ya no más, los encargados de prender en la fiesta esta noche, somos la hermandad chilena para todos ustedes. Con esto que suena, suena. Suena y dice así. Y todo el grito. Y todo el grito de chacuchá, a cargo de la hermandad chilena. La hermandad chilena. Ay, cha, 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 cha. No se me canse, no se me canse. Y las palmas, arriba. Los brazos, arriba. Las palmas, arriba. Los brazos, arriba. ¡Mira! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa cerveza! Si no me importa el ritmo que tú bailas, yo le contesto a Latinoamericano. Chacucha, el ritmo que tú bailas, chacucha, el ritmo que tú gozas. ¿Y dónde están los que no van a llegar hoy día a la casa? ¡Levante la manita los que no llegan hoy día a la casa! ¡El que mañana no va a ir a trabajar! ¡Bien! 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 ¡Mario! ¡Ay, qué rico! Si me preguntan el ritmo que tú bailas, yo le contesto a Latinoamericano. Si me preguntan el ritmo que tú bailas, yo le contesto a Latinoamericano. Chacucha, el ritmo que tú bailas, chacucha, el ritmo que tú bailas. Chacucha, el ritmo que tú bailas, chacucha, el ritmo que tú gozas. Chacucha, el ritmo que tú bailas. Chacucha, el ritmo que tú bailas, chacucha, el ritmo que tú gozas. Y las palmitas arriba, las palmitas arriba. Quiero ver, quiero ver a todo el mundo con las palmitas arriba. Saludando a la hermandad chilena. Saludos, saludos. Qué lindo se vende de acá Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita ¡Acha, cha, cha! ¡Ey! ¡El aplauso! ¡El aplauso para ustedes muchachos!